Hola queridos suscriptores, Jesse Uribe confesó porque ya no sube fotos con su pareja, conozca la verdadera razón. Jesse Uribe ahora las críticas recibidas por tener una esposa 10 años mayor. Jesse Uribe es uno de los artistas populares más importantes de Colombia en la actualidad, artista que ha logrado posesionar sus canciones a nivel internacional. Se ha caracterizado por compartir los momentos especiales de su vida personal y profesional a través de sus redes sociales con sus seguidores. Sin embargo, recientemente confesó en una entrevista con Autostar porque prefiere no publicar nada con Sandra Milena Barrios, su esposa, pues han recibido muchas críticas por la mujer ser 10 años mayor que él. Él ha logrado llegar a su carrera con una vida personal exitosa, con una familia de 4 hijos y un feliz matrimonio con una mujer mayor. El artista popular reveló que manejar esa situación ha sido muy duro, aunque más para ella, ya que cada publicación o imagen, los comentarios eran muy ofensivos y esto afectaba a su mujer porque lo leía a todos. Entonces él prefirió no volver a exponerla en las redes sociales. Sin embargo, ahora es ella la que le reclama por qué no la apresumen a todos sus fanáticos. El cantante contó que ha aprendido a manejar su relación en paralelo con la fama, sobre todo porque todo lo critican. Finalmente Jess aseguró que ama a su familia y a su esposa con quien tiene 4 bebés. Además contó que ha sido una gran mujer y que está agradecido porque ella le enseñó a ser padre. Déjanos todos tus comentarios y suscríbete para muchos más videos.